Javier Robles lo va a identificar cuando le diga que fue guionista o co-guionista en las películas Rojo Amanecer y Las Poquianchis. Bueno, pues que nos lo explique José Antonio Valdés Peña y nos hable de la trayectoria de este escritor cinematográfico. José Antonio, bienvenido. Este es tu espacio y tu tiempo. Gracias mi querido Pepe. Pues es triste venir y hablar de la muerte de amigos que conocimos que caminamos juntos el camino del cine y sí, pues efectivamente parece que fue un accidente automovilístico que se complicó en heridas en su cuerpo y bueno, finalmente Javier Robles fallece a los 73 años. Un hombre que está detrás de varios proyectos muy interesantes, Pepe, y que tienen que ver con momentos, con temas muy sociales, muy apegados a la sociedad mexicana, que creo que es algo muy importante. Javier Robles era un hombre de ideas, pero era un hombre que daba a conocer en cada una de esas ideas una parte de la condición de nuestro país. Y bueno, pues sin duda uno de sus grandes legados será Rojo Amanecer, esta película coescrita con su esposa Guadalupe Ortega, quienes pues con una muy inteligente forma de resguardar una acción dramática que habla del movimiento estudiantil del 68 y en particular del 2 de octubre, pues vemos a una familia mexicana de ese momento histórico que se enfrenta pues a uno de los hechos más violentos de la historia de nuestro país, esta masacre del 2 de octubre, con un guión que juega mucho precisamente con los puntos de vista encontrados intergeneracionales y que creo que es uno de los grandes, grandes aportaciones de Javier Robles a la historia del cine mexicano, pues una gran película de Jorge Fons que no se pueden perder, Rojo Amanecer. Y la otra película que también pues fue un colaborador muy constante, Pepe, del querido maestro también recientemente fallecido, Felipe Casals, trabajó muchas veces Javier Robles con él desde pues Las Poquianchis, que es precisamente una de las películas que tenemos imagen aquí el día de hoy, pues nada menos que una película basada en el caso terrible de estas lenonas guanajuatenses que tenían una red de prostitución rural en la zona del Bajío y que bueno con un reparto espectacular, ahí vemos a María Rojo, Diana Bracho, Leonor Yauzás, Malena Doria, Gonzalo Vega, pues bueno tenemos una gran película de los años 70, de la apertura echeverrista, donde se hablaba pues precisamente de estos abismos sociales que acaban provocando tragedias, guión de Javier Robles y Tomás Pérez Turrent y también pues trabajó en el guión de Bajo la Metralla, en el guión de Astucia, en el guión de Los Motivos de Luz, en fin, pues bueno un guionista, un escritor, Pepe, que vamos realmente a extrañar en el cine mexicano. Los Motivos de Luz, también basada en un caso de la prensa alarmista, de la prensa roja, un caso policiaco pues dramático cuando una mujer asesina a sus hijos. Exactamente, Elvira Luz Cruz, que fue la protagonista del caso principal, que aquí se convierte pues bueno en un personaje de ficción, la película se llama Los Motivos de Luz, dirigida por el maestro Felipe Casals y con guión también de Javier Robles. Pues en paz descanse, Javier, y bueno pues su legado ahí está en el cine mexicano. Y también te quiero invitar hoy, Pepe, pues a ver tres documentales tomando como pretexto el estreno de uno de ellos, que se llama Summer of Soul, que tiene un subtítulo muy interesante, La Revolución No Será Televisada, una película de Amir Thompson que acaba de ganar el Oscar de Mejor Largometraje Documental y donde se narra una historia bien interesante, Pepe, mientras ocurre el Festival de Woodstock en 1969 al norte de Nueva York, en Harlem los mismos creadores del sonido Motown pues se unen y durante varios domingos logran crear un festival musical con todas las voces afroamericanas importantes del momento. Ahí estamos viendo a Nina Simone, por ahí anda Stevie Wonder, por ahí andará B.B. King. Todas las grandes voces se reunieron a lo largo de cuatro domingos, Pepe, que no tuvieron ninguna cobertura mediática por razones exclusivamente de racismo en los medios de comunicación estadounidenses. Amir Thompson toma esas imágenes y a más de 50 años de ocurrido el asunto nos presenta un documental extraordinario que lo pueden ver en la Cineteca Nacional y en otras salas, Summer of Love, La Revolución No Será Televisada, pues un verdadero banquete para todos aquellos que admiren a la música, soul, el rock, el funk, realmente un gran, gran trabajo de este documentalista. Pero todo esto parte de una tradición que justo vamos a retomar ahorita. Hablamos de Woodstock, pues no nos podemos perder. Woodstock, tres días de paz y música, pues ese documental de Michael Wadley, donde se retrataron a lo largo de cuatro horas, mi querido Pepe, pues lo más interesante de lo que ocurrió en esos tres días donde la juventud estadounidense se reunió para escuchar a The Who, a Carlos Santana, a Joe Cocker, a Janis Joplin, a Jimi Hendrix, a todos los grandes de ese momento de la música tan especial. Un documental que, por cierto, lo editó un tal Martin Scorsese, que en aquellos momentos empezaba su carrera y él es responsable de buena parte del montaje que vemos en Woodstock. Si no lo conocen, pues la versión completa está tanto en Blu-ray como en la plataforma de HBO Max. Y precisamente la cuestión del melómano Martin Scorsese, pues se puede ver en otro documental extraordinario, El Último Vals o El Último Rock, como se conoció en México, donde el grupo The Band, que había empezado su carrera con Bob Dylan y con otros personajes, pues acaba despidiéndose una noche de 1977 y reúne a todas las grandes voces de ese momento, desde Bob Dylan hasta Neil Diamond, pasando por Eric Clapton, por Neil Young. Entonces el concierto que ocurre en ese momento se convierte, Pepe, pues en una despedida de toda esa gran generación de músicos. Y, pues bueno, la película se estrenó en el año 78. La pueden ver también en la plataforma de HBO Max, El Último Vals. Y bueno, pues mucha música, si gustan, para este fin de semana con estos tres maravillosos documentales, Pepe. Estupenda recomendación. No vamos a perder el tiempo viendo lo que no vale la pena. Por favor, veanlas. Sino siguiendo tu dirección, tu consejo. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Buenita noche. Valdés Peña, nuestro crítico comentarista cinematográfico de Cabecera.